Sí, yo creo que podemos cerrar un poco porque a pesar de todos los encuentros atrás me tenéis un poco de dificultades y bueno, creo que parecía que el partido iba de 0-0 al final y bueno, una genialidad de este pie que desde el centro del campo la verdad que nos ha llevado a los tres puntos. ¿Cómo has dicho tú la jugada? La verdad que ha sido muy ligero porque no se lo ha pensado ese pie y yo creo que ha sido como ya he dicho, una genialidad de él porque tiene que ver que se ve un poco de goles así y más en el minuto 92 y esto te da una vida increíble, no hay más al equipo que está trabajando con trabajo, con trabajo, con trabajo, con trabajo, yo creo que nos merecemos ya tres puntos así. Es un partido de muchas vueltas, un rato con ellos, nosotros con los otros. Sí, más que en ellos la primera parte han echado, han tenido un poquillo el balón, después nosotros, después la segunda parte ya nos hemos por lo menos conjuntado ya los dos equipos, hemos estado respetando un poco y bueno, yo creo que estas son las clases de partido de que bueno, que parece que es 0-0 de nos vamos contra allá, nos vamos para casa con un punto y bueno, y al final pues bueno, nos llevamos los tres puntos a casa que es muy contento. Sergio, dos victorias consecutivas, por fin, coge un poquito de regularidad. Sí, más que nada por el equipo porque a pesar de las dificultades que tenemos y bueno, y más sabiendo a lo que hemos venido aquí, yo creo que sabe a gloria, ¿no? Yo creo que dos partidos seguidos ahora vamos a casa y a ver si podemos echar tres partidos seguidos con victoria y bueno, ya como os he dicho, yo creo que el Mixte está inculcando una cosa que a él me gusta, que es trabajo, 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 y yo creo que lo está demostrando y bueno, y esa paciencia que el equipo antes no tenía y que nos íbamos con muchas ganas arriba y perdíamos los partidos, bueno, y ahora creo que estamos mantiendo un poco el bloque que es lo que quiere el Mixte. De todas maneras, no sé, tú como has visto el desarrollo del partido, me dices que era para 0-0 pero en la primera mitad había un par de ocasiones, claro, sobre todo lo de Pedro, ¿no? Sí, no, está claro que a Pedro no, pues bueno, lleva dos goles la temporada, pero bueno, yo creo que él es competitivo, a él le gustan estas cosas y sin más el fallo que tiene, pues bueno, yo creo que él se viene arriba en piedra abajo. Está claro que si en tercera edición tenemos la oportunidad que tenemos, ellos también la han tenido, han tenido yo creo que una o dos clara, me parece, y también hemos tenido suerte, pero bueno, ya es lo que os he dicho, yo creo que a Pedro nos hemos engañado hoy en día en el fútbol y él está seguro que va a meter los goles que tenga que meter y le va a dar este empuje a este equipo. Lo que sí ha visto hoy, no sé, más serio que a lo mejor de otros partidos fuera de casa, defensivamente. Puede ser que defensivamente sí hemos estado, como ya he dicho antes, como un bloque, ¿no? Como que antes con los malos resultados parecía que usted nos iba a la cabeza en el campo y yo creo que hemos mantenido ahí el centro del campo, hemos tenido la defensa, lo que quería el Michel, los cuatro centros capriches, los cuatro defensas, porque el arco se mueve muy bien entre líneas y yo creo que esa es la base hoy que tenemos que hacer, lo que dice el Michel, que yo creo que hay que aguantar el resultado, porque más en tercera edición se aguanta el resultado y después la tiene y de esas dos tiene una, usted llega a los tres puntos a casa. ¿Crees que ahora, o sea, la línea tiene que ser a partir de ahora ascendente? Yo creo que, yo creo que soy la vida positivo, yo creo que con dos victorias que es la primera que conseguimos, yo creo que nos va a dar mucha vida y el pechuerio está muy contento, ¿no? Yo creo que están saltando ahí y, bueno, yo creo que más que nada por las cosas que estamos pasando dificultades a la hora de los entrenos solos, ¿vale? Y yo creo que esta es la base que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que a partir de este momento, pues bueno, con dos victorias seguidas, el equipo coge la moral que... Confianza. Sí, por lo menos a confianza el equipo, cada uno que tenga la confianza que tenga que tenemos, que decir que es verdad que no tenemos mal equipo para estar ahí donde estamos. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mazazo al final del partido, ¿no? En la sublocación y eso nunca es plato del nuevo partido. Sí, nunca cae bien. Nunca cae bien porque, tal como se ha partido, que te va a comer en el 92, lo que pasa es que no te va a felicitar a Ezequiel porque es igual más o menos todos los días. Entonces, ya el cargo me lo ha metido con el saluqueño igual allí de un milla año de largo al fin, pero bueno, no me queda otra que felicitar al Ezequiel y yo seguí trabajando. Partido muy táctico, ¿no, Pepe? Porque el descanso ha hecho ahí un cambio. Sí, hemos hecho un cambio porque... Un cambio que eran tres o cuatro, ¿no? Porque los jugadores distintos... Sí, hemos cambiado, hemos cambiado porque, bueno, Bugato no ha tenido su día hoy. Estaba al poder como no tenía su día y he pensado en intentar meter más gente por dentro para jugar, para salir jugando. De hecho, creo que cada vez que nosotros éramos capaces de llevarla por fuera y crear los controlos por fuera y concentrar y demás, pues creamos algo de peligro. Y yo, la verdad, es que el Jerez me ha gustado. Es la primera parte, sobre todo. Nosotros hemos entrado bien minutos, creo que mejor que ellos. Hemos entrado bien al partido. Hemos tenido un par de cornes, hemos tenido una de Maki que ha rematado solo. Un cornes, otra de Dani, que se la encuentra y el punto de pedalti y la pala debajo de los palos. Bueno, hemos entrado bien. Pero a partir de ahí, yo creo que ellos se han amoldado mejor a ese juego directo. Yo, Carrión a jugar de cara y Piñero, Sergio, Amin también. La verdad es que me ha gustado porque ahí han estado mejor que nosotros. Han estado mejor que nosotros. Por eso, en la segunda parte hemos intentado ajustar un poco ahí. Hemos intentado ajustar un poco y creo que lo hemos conseguido porque ellos, quitando mal parado y alguna contra, que es normal, porque teniendo la velocidad que tienen ellos, pues es normal que te pillen. Entonces, bueno, creo que lo teníamos controlado. El balón parado son muy peligroso, tienen gente alta. Y bueno, y al final, mira, nosotros tenemos cinco minutos antes un centro de servicio que Dani se encuentra en el borde a la pequeña y la tira arriba. O no le da y va a donde a mal y la mete. O Pedro, que tenemos la primera parte para empujarla, que es la más fácil y no la mete. Y al final, llega a seguir y dice, bueno, pues, lo voy a mi casa y yo la enchufo. Pero bueno, hay que seguir. Ya les he dicho a ellos que no queda otra que seguir, que estoy súper contento con el trabajo de ellos. Hemos competido ante un muy buen rival, muy bien trabajado. Ya les dije que durante la semana, que se nota la mano de su entrenador. Y bueno, tenemos que seguir. ¿Os ha costado mucho por dentro, no? Por dentro hay... Sí, es que yo tenía gente por ahí que intentaba encerrar esos espacios nuestros. O sea, esos... Yo intentaba encerrar los espacios para que nosotros no apareciéramos y también nos ha costado... La circulación de balón hoy ha estado un poco espesa. Y eso nosotros lo notamos. Lo notamos cuando el juego no es fluido. Nosotros lo notamos porque no tenemos gente alta para jugar directo, no tenemos gente para duelo, para segunda jugada. Y aunque lo hacemos, ¿no? Porque en el pie lo hicimos. Pero bueno, creo que es otro fútbol que nosotros tenemos que buscar. Y hoy creo que lo hemos encontrado por momentos, pero... Bueno, el fútbol no ha sido justo con nosotros hoy. Y... Aunque también me imagino que el Jerez dirá que sí ha sido justo con ellos porque han tenido dos ocasiones y porque ese gol no lo mete cualquiera. Entonces, bueno... Ya te digo, el fútbol... Para mí es... La justicia no... No existe. No existe para mí, ¿no? Porque... Hoy para mí, mi equipo no... Para mí, ¿eh? Mi equipo no se merece perder. Pero, como digo antes, hay que meterla del centro del campo por la cuadra y ante eso no se puede hacer nada. ¿Crees que el portero Isi ya puede hacer algo más? No creo. ¿O que se ha confiado? No creo, no creo. Yo creo que no. Lo verás en vídeo, pero... Iba muy bien pegada. Yo creo que iba muy bien pegada. Isi está un poco adelantado, porque además, eso es... Ya se lo he dicho a él, que el gol es culpa mía, porque yo les hago jugar a mis porteros adelantados para esos pases que puedan entrar por ahí a la espalda de mis centrales para que estén atentos para salir. Si llega a uno y te lo mete por la cuadra, pues... Culpa mía. Pero él... Creo que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero el balón va muy bien tocado y bien dirigido. Entonces, no. Para mí, si no... No tiene nada que traer el gol. Es más acierto de Ezequiel, ¿no? Además, que se produce una jugada en la que el equipo va... Nosotros vamos saliendo una jugada de Alvarito que intenta jugar con caballeros en profundidad y hay un robo de balón y nosotros nos pilla replegando. Replegando y... Y lo teníamos controlado porque el equipo iba replegando, replegando y, bueno, no contábamos con esa genialidad. ¿Que sacáis más puntos fuera que en casa? ¿Estáis más cómodos jugando cuando viajáis? No sé qué pasa en el Barbadillo. ¿Solamente una victoria? Hasta ahora... Es difícil jugar en casa en esta liga o... ¿Os cuesta más trabajo? Es difícil jugar en todos lados. Es difícil jugar en todos lados. Pero, bueno, ya te digo que... Para mí hoy el equipo no... Quizás por el momento no hemos estado bien. Hay jugadores que igual no han... No han estado bien. Que el Jerez ha estado mejor que nosotros. Hay un rival en frente que yo no lo voy a descubrir, pero tiene muy, muy buenos jugadores. Entonces, el rival juega. Hoy ha sido mejor que nosotros en muchas... en muchas acciones, en muchas fases del juego. Y nosotros queremos ganar siempre. ¿Que fuera de casa nos va mejor que en casa? Sí. Pero... la semana pasada pues hacemos tres goles de cinco o seis que tenemos y hoy hemos tenido dos o tres claras y no hemos hecho ninguna. Entonces, contra eso, ¿qué puedes hacer? Yo solo tengo un método y voy a seguir trabajando. No hay más. Ya se lo he dicho a ellos, tenemos que seguir trabajando porque esto es muy largo y nos queda un camino muy duro todavía porque cualquiera te puede ganar. Hay muy buenas plantillas. Yo estoy súper contento con la mía y a partir de mañana trabajar para lo mismo ir a Rosada e intentar traerlo los tres puntos. El equipo se va a reforzar cuando llegue el momento tú como lo ves desde la situación que hay ahora mismo institucional. Tú ya sabes la situación como está, ¿no? Sí, pero también tengo conocimiento por parte de la directiva que había interés en si el equipo seguía compitiendo bien como lo está haciendo. El equipo lo comparte bien. Reforzar al equipo en el periodo invernal. Es algo que no nos todavía ha tocado porque además creo que institucionalmente hay una fecha ahí que coincide precisamente con el tema del mercado. Entonces, primero vamos a esperar a esperar cómo va todo y ya después nos sentaremos y si hay que reforzarlo por supuesto me gustaría reforzar pero ahí ya yo no puedo ir más de ello. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Es un verdadero mazazo que habéis recibido con un gol que yo sí y tú alguna vez sueños de conseguir. El fútbol es así. Hemos intentado. El equipo ha trabajado la verdad que está dejando todo el campo porque la verdad que no hemos estado por trabajo con lo aceptado que veríamos. Pero bueno, el equipo por raza ha terminado de haber cerrado y de ser dedicado a arreglarse y a lanzar balones arriba a Carrión y al otro delantero que tenía y la verdad que el equipo el partido ha sido igualado y si alguien lo debería haber ganado y le ha sido nosotros pero bueno, el fútbol así yo he tenido la suerte de al final tirar desde ahí y entrarle eso tira 10 veces y entra una y han tenido la suerte y se han llevado los tres puntos con esa igual pero bueno, el equipo estoy orgulloso de él y el equipo ha trabajado y nada, seguir trabajando, seguir mejorando y pensando ya en el Cali-P que tenemos la semana que viene un partido importante. Para que el resultado no ha sido justo. No, para nada. Si el arco es el que más ha propuesto es que siempre intenta jugar y se ha intentado ahí replegar y da valores largo a Carrión la verdad que también han tenido alguna ocasión que otras pero bueno, el fútbol así la verdad que no nos hemos merecido perder. No ha sido justo ir fútbol a nosotros pero bueno, un día te da y otro te quitas. La verdad es que habéis tenido ocasiones claras en los primeros minutos, ¿no? Sinceramente yo creo que incluso ganar lo más justo de última hora voy a decir un empate. Un punto para cada uno porque la verdad que yo también he hecho un trabajo bueno. Nosotros también lo hemos intentado todo el tiempo y hemos tenido que hacer el balango pero bueno, el fútbol así y siempre nos sale las cosas como uno quiere. El baladillo se convierte en una pesadilla. La verdad que sí que estamos hablando con el resultado afuera que es casa pero bueno, nosotros la verdad que no lo tomamos en cuenta si no salimos a ganar cada partido pero es verdad que en casa no somos teniendo su pista de suerte que estamos teniendo fuera. Por ejemplo, en el Peleño casi la vez que llegábamos era gol o gol y hoy hemos tenido ahí mucha pasión en muchos centros y no han querido entrar pero bueno, a seguir y no hay otra. ¿Concías tú el próximo fin de semana frente al Cádiz? Sí, la verdad que es un buen equipo un equipo que no nos va a poner difícil pero también intentaremos nosotros ponérselo a ellos bastante difícil y iremos ya a ganar. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería hacer una pregunta. El equipo inició el partido yo creo que de una manera muy prometedora incluso. Yo me atrevería a decir casi de los últimos partidos la que más me llegó a emocionar a mí. Pero apenas duró ocho o diez minutos. ¿A qué crees tú que debido que de buenas a primeras de un dominio casi casi afastante donde se veía que el gol podía llegar en cualquier momento se puede pasar prácticamente a darle una serie de ocasiones al equipo contrario que se pudo adelantar? Sí, la verdad que empezamos muy bien empezamos precisos moviendo a ser que fue circulando el gol rápido y quedando ocasiones pero es verdad que tuvimos un par de fallitos ahí en la salida de balón y ya nos entró un poquito los nervios ya no queríamos jugarla toda ya la damos más arriba pero bueno esto va así y si se falla nosotros estamos aquí para intentar jugar si se falla debemos intentar seguir y seguir y seguir hasta que salga no por cometer un fallo pegarla arriba sino que tenemos que seguir seguir trabajando para mejorar y es verdad que cuando le damos cuando la pegamos arriba tenemos mucho que perder nosotros tenemos que ganar un partido circulando el gol rápido y llevándolo a otro pero bueno el otro equipo también juega y también te marca y también estás encima tuya y muchas veces no es posible regresar a ese juego hay que jugar plan B en la arriba ¿Cómo te ha sentido en la posición de un gato? Bueno, la verdad que yo ya estoy trabajando un parado a jugar de todo y la verdad que me sentió bien no me sentió mal ahí por tanta defensa intentando circular a los rápidos y ayudando ahí a los defensa a las caídas intentando saltar la cabeza bien yo no juego de lo que haga falta porque tenemos que ponerme de portero un día ¿en el gol de Fekiel no te habrá jugado de Zúñiga? la verdad que esa es el uso de Dani Dani las intenta y muchas veces las mete e incluso ahora que se lo hicimos al KDB un año aquí al KDB le pegó a él a la guerra y me lo hagas y la metí y es verdad pero bueno eso es así también es acierto de él hay que darle una buena porque ha metido un golazo y nada no queda otra bueno mucha suerte ¿no? mucha suerte bueno